Después de separarse del Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas unen sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra. Aves de presa. Empezamos viendo a Harley, quien nos presenta toda su vida. Aquí nos habla de cómo fue que se enamoró del Joker y cómo fue que terminó su relación. Ella se recupera de esta relación abusiva cortándose su cabello y adoptando una hiena, pero ella aún no admite que ha terminado su relación, ya que a esto le ha dado inmunidad y puede hacer lo que sea. Como por ejemplo, se emborracha en un club nocturno de propiedad del gánster Roman Sionis y paraliza al conductor de Roman después de que le insulta. Pero Roman no puede hacer nada ya que piensan que aún es novia del Joker. Ella está harta que sigan pensando que nunca duran separados ya que es una dependiente emocional. Entonces se robó un camión y lo estrella en la planta de Ace, el lugar donde se comprometió con el Joker años antes. Y así dando a entender que ella ya está soltera. Mientras tanto, la detectiva Renee Montoya del Departamento de la Policía de Gótica investiga una serie de crímenes de la mafia llevados a cabo por un vigilante que utiliza una ballesta. Entonces, esta se va a la escena de la explosión y se encuentra con el collar de Harley en escena. Entonces ella señala que Harley está en peligro sin la protección del Joker. Roman envía a su empleada Dina y a su sádico mano derecha a Victor Sanz para recuperar un diamante incrustado con los números de la cuenta bancaria de la fortuna de la familia criminal Bertinigi, a quienes les quitó la vida años atrás. Y una joven carterista, Cassandra Green, le roba el diamante a Sanz. Pero esta es arrestada y se lo traga a Harley, huyendo de Montoya y de varias personas a las que había perjudicado en el pasado, es capturada por los hombres de Roman. Sanz le informa a Roman que Cassandra tiene el diamante y Dina le advierte a Montoya sobre esta situación. Mientras Roman tortura a Harley y se prepara para quitarle la vida, ella le ofrece recuperar este diamante y Roman acepta, pero también pone de recompensa medio millón de dólares, solo para sacudir así la competencia. Harley entra interrumpiendo el departamento de la policía con una gran variedad de lanzagranadas no letales, inspiradas en juegos artificiales. Harley libera a Cassandra y la pareja escapa en un almacén de pruebas. Ahí son emboscadas por varios matones, pero logran quitarle la vida a todos. Después de escapar al almacén de pruebas, Harley y Cassandra se unen mientras se esconden en el departamento de Harley. Doc es contactado por Cazadora, que se revela como Elena Bertani. Ella es la que sobrevivió a la masacre de su familia y siendo entrenada como una asesina. Elena ha estado atacando cada uno de los mafiosos responsables de los asesinatos de su familia. El departamento de Harley es bombardeado posteriormente por criminales que buscan a Cass, y Doc le revela tristemente que ha traicionado a Harley y los vendió por dinero. Harley llama a Roman y le ofrece entregar a Cassandra a cambio de su protección. Él acepta encontrarse en un parque de atracciones abandonado. Dina notifica a Montoya de la cita, mientras que Sass nota el mensaje del texto traicionero de Dina. En el camino al parque, le informa esto a Roman. Devastado por la traición de Dina, Roman se pone su máscara, ritualista de que obtiene su apodo del villano, Máscara Negra. En el parque de Montoya, se enfrenta a Harley, pero Harley la golpea y lanza por las ventanas. Sass llega y le clava un dardo tranquilizante a Harley, antes de retener a Dina con una pistola. Pero Elena lo mata, y esa revela a Cassandra que este fue el último de los asesinos de su familia. Montoya regresa y se produce un enfrentamiento hasta que se dan cuenta que Roman ha llegado con un pequeño ejército de criminales enmascarados, conocidos colectivamente como la Sociedad de la Cara Falsa. Usando el equipo antiguo de Harley, el equipo improvisado resiste y repele con éxito de su ataque. Durante la batalla, Cass es capturada por Roman, mientras que Dina revela su habilidad mentahumana de gritos supersónicos, derrotando un número adicional de mafiosos alineados a Roman. Harley los persigue en los patines y, con la ayuda de Elena, la pareja persigue a Roman en el muelle cercano y se produce la confrontación final, apuntando a una figura oscura a la distancia, que se cree que es Roman. Harley desperdicia la última bala cuando Roman aparece detrás de la figura, de lo que revela que es una estatua. Roman retiene a Cassandra como rehén, y Cassandra saca el anillo de una granada que había tomado del cofre de las armas de Harley. Deslizando la granada en la chaqueta de Roman, Harley arroja a Roman ante el muelle justo antes de que la granada explote y lo mate. A raíz de la destrucción del imperio criminal de Roman, Montoya renuncia al departamento de policía y también revela que Elena logró obtener la codificación de la cuenta bancaria, escondida del diamante. Sin necesidad de este último, consigue recuperar la fortuna de su familia. La ex-detective se une a Dina y Elena para establecer un equipo de vigilantes, conocidas como las aves de presa. Por otro lado, Harley y Cassandra venden el diamante a una casa de empeños en Los Ángeles y comienza su propio negocio junto a su hiena.